Mira, mira, Neo con su skin de Cloud9 Ah, dijo Cloud Ah, como me gana un pocket cloud Oye, ahí está viendo el... La hueá de... Ah, como me gana un pocket cloud Ah, como me gana un pocket cloud Así es, ese es el nuevo hit del verano Aquí en la nueva radio, la radio with, la 4.20 La radio más elevada de Concepción Me morío, weón Y es el nuevo hit del verano Mientras que me puso a reír y me puso a toser, weón Me fui cagando Sí, ese es el nuevo hit del verano del pocket cloud De A por la cresta Jajajaja Ah Pah Se escucha el control, eh Tiene que sonar ahí Exacto Ahí sonó el control Como pierdo contra un cloud Contra un cloud Un pocket cloud Ya, listo, ya, pues Ya mucho botón check, muchos memes, ya Por favor, chiquillo Chiquillo, avancen, por favor Oye, oye, Fernando, dile que... Oye, era... 30 segundos, pues, men Dile que para el agua Parece que Deadman se va con una tarjeta amarilla Por hacer tiempo Por Stalin Va a dar un break, después de clase Saludos a Conker que nos manda a comer Vamos a comprar una subaipilla Una subaipillita ¿Dónde es la tía? La tía cochina La tía cochina Viste el meme que decía, eh... Tía, ¿cuánto vale la subaipilla? 200, mi amor ¿Cómo me dijo? Mi amor Y se besaron Oye, y si ponen a Smash 4 No ¿No? ¿Su brawl? ¿Van a matar acá? ¿Sigue usado o no? Sí, te van a matar Puta los cabros, weón Cuidado con el caballete Así se le llama Caball... ¿Qué cosa? ¿Qué juego más malo, weón? Lo único que me gusta de ese juego es la canción No, 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 no Yo no tolero esa cuestión No tolero el... No tolero el... P-M-Bot Ni el de Saba tampoco Exacto Y volvemos de comerciales Oye, ya hemos perdido como dos minutos ya de puro meme, weón ¿Ya cuándo van a jugar? Chicos, por favor apúren la... Chicote, los caracoles, papeto Me acuerdo a... A personajes como Tapos Que se llama ahora Caleta Ah, pero él está en un minuto reglamentario Así que no... A ver, me acuerdo Los culiaos que están detrás así con el reloj Y yo te digo apúrate Un chituario Me da risa los memes culiaos De que el weón sacaba el notebook Para ver las notas Y los weones ponían en el notebook Que lo único que tenía era... Aper Oye, ¿A dónde nos fuimos? A Battlefield Se fueron a Battlefield Dito facts en Battlefield Igual final era complicado para los dos Por el Chaingraf Si, pues que eso El chiste para los dos les sirve Si Vamos a ver mucho Chaingraf Vamos a ver una pelea muy rápida Ya vimos como Neo juega con el personaje Así que... No estoy muy acostumbrado a verlo Pero... También se nota que se ve su control Uy, le busco el Chaingspike El tiro Nada de weas Nada de bromas Otro Chaing Y Neo tiene un buen control con Fox Mira, juega muy bien Mucho autismo Pum Pensé que buscaron un upper Ese bunker le salió muy... Con short hop Uy, buena smash 134% Pensaba de ser un personaje pesado Murió... Muy rápido para arriba Quizás fue mal DI No sé Sí, ya estaba en porcentaje de muerte Ah, ya... Uy, qué mal La ventaja dio... De dos Mira Va a ser un 3 stock Puede ser un 4 stock Espero que no Que sería muy triste Pero mira, la ventaja la tiene Neo Mira, le devuelto el porcentaje a otro stock más Uy, smash Un 4 stock 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 Otra vez Oh... Mira Oh, ya, le subió el porcentaje a 58 Ya, estaba dando su oportunidad de volver de la tumba Claro 30% 70 Otro NR está cancelándole ahí muy bien No, no... Uy Uy, pésimo Pésimo Pésimo, diga Yo soy jugador de Smash 4 Y aún así sé que ese fundeo horrible Claro Tenía... Tenía una ventaja tremenda Neo La cago Podría haber hecho el 4 stock Pero bueno, vamos a ver como... 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 Puede recuperarse Quizás un comeback Quizás... Uy Uy, ya Mira Uy, llegó al stage Pero lo dejó... Lo dejó subir, güey Uy El error de Neo ¿Le cuesta más stock? Sí Le puede costar caro Puede ser el reverse Puede ser la muerte Puede ser la muerte Sí, claro Se puede suicidar Mira, le hace una presión un poco más lenta que la que hemos visto con el que hace Neo Claro Neo ya... Como que... Su chain loco por ahí Falta el laser Yo pensé que era la persona de ponerse el laser desde lejos Uy 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 Mira Estás igualando el porcentaje y ya Ahora están... Uy Ya Esa oportunidad de ser el edge Ya está listo Uy, entró al stage igual Están ejecutado Y el up smash Y el up smash Y el up smash Aper 1-0 a favor de Neo Sí Tenía una ventaja muy clara pero en un momento otro... Deadman agarró momentum Va 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 Casi hace la psiqueza Por... Guardar Por Weta le pasó Y cambió de personaje o sigue... No, siguen con lo mismo Sigue con lo mismo Sigue con lo mismo Sigue el Ditto Dittofax El Dittofax Ah Como mierda con Trump Ah Cantan clac Ah Como me iban a... Un pocket clac El se lo mandé al ROT y el ROT se cagó de la risa Y se puso una final Final Al final Y me dio la... Bueno, ven No... No... Empezamos con el Chang'Grav Tan tempranito Uy, qué pasó Uy, se escaminar loca Se fueron de paseo Claro Uy, uy, uy Uy, uy Uy, qué bonito hermoso Señor Jesus Esta es la última pelea de este pool, verdad? Ehhh, sí Exactamente Mira, vamos de nuevo con el Chang'Grav Ya nos dieron las instrucciones Mira, ahí buscando chicas Uy, uy, uy Más esta pelea va a terminar de puro Chang'Grav Uy, la que va Se equivoco, se equivoco Mira, empezamos Uff Uff No, parece que... Deathmatch Le canceló, le canceló todo con el... Con un... Ehhh Uy En qué momento Uff Uff Ahora sí lo elimina Se empareja Exacto A pesar de que vimos al principio Un... Un Chang'Grav que falló al ejecutarse Claro Bastantes problemas tiene... Muchos Pero... Uy, con un Chang'Grav se pone a hacer todo Uy, con el Chang'Grav... Uy, qué mal recovery Era tirar la B, pero Quistar se tardaba mucho Y tenía el miedo de que lo spikeara de todas formas Uy, casi se va cagando en un instante Aunque... Hay que recordar que la pelea anterior Deathmatch tuvo un self-destruct Muy rápido Que se lo puede retirar un momentum Uy, llegó Todo Pero ya la ventaja la tiene Deathmatch Con... Una sólida ventaja Mira que busca Y Neo no ha podido entrarle Yo creo que ya en esta etapa grande Podrían haber tirado láser Algunas cosas que se le olvida a los chicos Ya en la pelea anterior contra Fernando vimos que Deathmatch... Osea, el Neo tiraba láser Claro Tiraba a uno, sí, sin respeto Era por el disespect solamente Sí Pero viste que... Uy, buena forma de entrar Yo pensé que sea como el... El forward match La prioridad aérea le da la ventaja Era muy obvio Buen Chain El backer elimina el stock 39% Aún está bastante parejo Vamos a ver como empiezan los Chain Graves Uy, lo buscó por atrás pero no le salió Entra con NER Con NER Con NER Con NER Con NER Uy, 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 ¿Qué pasó? Y como le falló el Chain, después con Neo le contraron el Chain Uy, sí, que complicado Una ventaja de un stock Casi completa Viene el... Vamos a ver como mantiene la ventaja Deathman Sí, un Chain para ganar el Deathman Un Chain para ganar Ahí está Vamos a ver si logra ejecutar el Chain Graves No, al parecer está buscando un juego neutral solamente Ahí está, ahí lo busca, no, no le sale Pero mira, mira, mira NER cancela mal ahí ese Chain Que, 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 que No sale de la esquina, no sale de la esquina De esquina a esquina Power Smash Uy, el down a Smash Un poco complicado Entra NER con un get up back NER Uy, que tendría que haber salido corriendo para el last match Pasamos con el Chain Graves El last match que lo detiene para atrás El backer se viene... No, pensé que se tirara al stage Complicador Uy, leí más situación Uy Cuidado con el... Buen backer Uy, buscó el last match pero no le salió Uy, el last match El rip, el rip, hermano El rip Ya, tenemos una vida... Estamos bajo un Smash de la victoria de Deathman Y a un Chain de la victoria de Neo Vamos a ver quién ejecuta primero la acción Mira, está instaleando un poquito Ay, se recortó los láseres al parecer Es un NER bien... Bien Chano, que tengo que decir Buen NER Uy Uy Un Chain Buscó que le rodeara hacia adentro YEEE FUE Y fue, pero un error de Neo Por esa mala entrada, Deathman empata la pelea finalmente En Final Destination ¿A dónde irán a NER? Chucha, ¿qué pasó? No se guardó el score Ya está ¿Van a Final de nuevo? ¿A Final se fueron de nuevo? ¿A Final se fueron de nuevo? El Chain Graf Claro A este chiquillo le encanta, le fascina Le pasa Ah, sí, como dicen los cabros de allá de la bola Mira, empezamos de nuevo No pierden tiempo estos cabros Mira los Chain Graf Ese es el dominio que tiene... Los Tito acá en... Deathman parece controlar mejor el Chain Graf que lo he visto Neo No, no lo busca mucho Quizá no lo sabe hacer Quizá no lo busca simplemente Pero Deathman lo consigue Cada vez que lo intenta lo consigue Claro Y mira, ya le metió 84% Uy Y no, no puede hacer ningún... No, no le ha entrado, no le ha tirado el láser Ahí finalmente entró con un Nerd Con un Nerd En ese... Sí, porque en ese momento en que... Espasean... Uy, buen poder Espasean mucho Pero la etapa es grande También deberían ocupar los láseres Y ayuda demasiado Ay, ahora sí está buscando los Chain Graf Lo hizo Le canceló con un... Con un Chain Le pegó la patada en la raja Vemos como... Ah no le cuesta... Acercarsele ahora a... A Edman Le hace mucho Minecraft Le hace mucho... Mucha carrera para adentro Verras puras Foxer, Foxer, Foxer Y en las... En las dos peleas... Uy, ahí está muy bien el Rift Sí, buena En la pasada y esta... Vemos que... Deathman tiene más control sobre el Stage Sí, al parecer... La ventaja la tiene por... Por Final Más que en Battlefield, la parentera Donde incluso se suicidó Quizá hubiese estado más parejo El Up Smash ha hecho bien... Buen DI por parte de Neo Y el Up Smash... No, qué pasó? Mal ejecutado Vamos a ver si... Como entra Neo... Como estalea un poco la... La entrada... Uy, con cuidado, con cuidadito El que tapa attack... En porcentaje alto se pone más lento, ¿verdad? Sí O esa mecánica de Brawl no más... No, no, me parece que es de Brawl... En puta, no sé... Pero qué pasó... Uy... Complicada No sé cómo va... ¿Cómo va Deathman en la pool? No lo sé... Para saber si es una pelea importante... Una pelea que hace pasar o no... Mira, mira, mira Uy... Parece que es una pelea que... Vemos quién pasa la siguiente ronda... Así que estos jugadores se deben estar jugando la vida... Se deben estar jugando... La... Continuidad... En el... Uy, torneo... ¿Cuántos están pasando? ¿Pasan uno o dos? Mira, como lo lee... Completamente... Dos... Ah, ya... Uy... Un mal Solstruck por parte de... Neo... Le puede costar su seguida en el pool... Seguir en el torneo... Buen upsmatch... Buen upsmatch... Pero... Dos stocks de ventaja... Se ve complicado... A menos que hagan la psiqueza... Y hagan buenos chain afuera... ¿Tú no vas a ser pobre? No... No, no tengo plata... Estoy pobre... No sé, es gratis... ¿Es gratis? Es gratis... No sé... Soy malo para el... Mira, mira... Le está... Le está... Metiendo más presión... El Fernando... El Fernando es bueno... Ahí están buscándose los nerf... Entrar de alguna forma... Si... Pero la ventaja es sólida por parte de Deathman... Un poco complicado... A dos chain de ganar... Y Neo sigue... Ni sigue en esa posición... De dos chain de ganar... Pero ahora Deathman está... Un laser y un smash... Ya, ahora sí... Está a un upsmatch de ganar... Un buen guimpeo... Uy... Uy... Buena... Buen forward upsmatch... Pero... Otra vez... Otro Cell Destruct... Ganó Deathman... 2 a 1... Complicado... Vimos dos Cell Destruct seguidos... Por parte de Neo... Si... Y era una pelea muy pareja... Hasta que sucedió ese problema... Puede haber sido un cambio de etapa... No sé... Si... ¿Algún comentario? Nada... Fue con el fin... Ya corta la...